Cáncer, mi sensitivo, la Navidad es tiempo de luz. Busquemos la manera de encender la vela de la fe en nuestra vida. Seamos una estrella de luz en nuestro mundo y una estrella en la vida de alguien. ¿Y cuál es el mensaje que tiene el tarot para ti? Noticias. Noticias. Mira qué maravilla. Noticias. Muchos encuentros de gente que llegan a la vida de muchos cancerianos en estos momentos. Alguien que viene con propuestas, pero lo que se llama firme con respecto a trabajo, con respecto a empresas. Una mujer que va a estar llena de mucho empuje. Una mujer que va a estar haciéndole a ustedes, los cancerianos, va a estar dando fuerza, confianza, porque lo va a hacer partícipe de negociaciones, de algo que tiene que ver con eventos, de algo que tiene que ver con empresas, pero grande. No le estoy hablando de nada pequeñito. Grande. Así es que pónganse mis cancerianos para ustedes en este tiempo, en este momento, que están de verdad con esa buena estrella arriba. También veo algunos cáncer que para esta semana se ponen así un poco intranquilos porque, en realidad, tienen que ir aprendiendo de todas las cosas que le van pasando en su vida y tienen que renacer, tienen que tratar de botar ciertas costumbres, ciertos hábitos, muchas creencias que tenían. Traten de soltar eso y renazcan con nuevas cosas para que puedan, viendo que la vida justamente les va presentando oportunidades para que crezcan como verdaderos seres humanos. ¿Y cuál es el mensaje que tienen mis ángeles para ti? Mira, suelta y deja ir todo con amor. Es la única forma de hacerlo. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina